Carlos, entonces, tú eres el comisario de la sección de Solo Projects de la Feria al Madrid, ¿verdad? Efectivamente. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido tu trabajo de selección? Vale. ¿Qué has podido hacer? Perfecto. Pues te cuento, Daniel. Un comisariado para una feria, sabes que es algo complejo. No hay la posibilidad de que un planteamiento curatorial se desarrolle con toda la intensidad que se organiza cuando se hace para una institución, para un museo. Aquí hay unos elementos determinantes como es la galería, que hacer acudir, que la propuesta que hagan sea interesante. Entonces, más bien una labor de coordinación. Pero también dentro de esa labor de coordinación yo creo que hay que ser culturalmente pertinentes y hacer algo que tenga sentido y que tenga interés. En este caso, en esta edición, lo que he planteado ha sido como una especie de panorámica de artistas, en la mayoría españoles, o que hay una presencia de una artista alemana y otra francesa, que plantean sendos modos de trabajar la figuración. Es decir, cómo la figuración es un planteamiento pertinente dentro del arte actual, eso es indudable, pero cómo se diversifica a través de la absorción de distintos conceptos y componentes. Desde la adquisición a una estética de lo bizarro, que plantea Gonzalo Rueda, desde el límite entre la figuración y la abstracción, que por ejemplo trabaja Alejandro Butubol, la plasticidad intensa de Humberto Martínez Tello, la incorporación de elementos de la cultura de masas, que plantea Sergio Mora, el vínculo entre el imaginario audiovisual cinematográfico que todos tenemos y la plasticidad pictórica de Unu Balonso, pues todo esto es un armazón que es lo que me ha servido para hacer esta selección, que son ocho propuestas, pues plantean una selección mucho más pausada, porque Cadastán realmente es un proyecto desplegado con cierta intensidad y cierta coherencia, y eso es un poco lo que he planteado para este buen proyecto. ¿Y tú entonces has elegido a un artista de cada galería de las que estaban participando? Ha habido un trabajo, podemos decir, intermedio. Hemos recibido propuestas, de ellas he seleccionado unas cuantas, y otras ha sido una búsqueda, por mi parte, para que el conjunto tuviera cierto nivel de coherencia, podemos decir. Y ha habido esas dos vertientes. Selección de artistas que las galerías proponen, y por otro lado yo he buscado artistas que quería que complementaran el conjunto de estos ocho stands, para hacer esta panorámica, como digo, de miradas hacia la figuración contemporánea. ¿Era la primera vez que hacías este tipo de trabajo? El año pasado estuve ya, con una propuesta sobre el concepto de artefacto, que también funcionó muy bien, que quedé muy contento, y este año pues creo que ha sido un paso más. Creo que es más coherente, más intensa todavía la propuesta a nivel visual, y estoy muy contento también. Genial. Oye, Carlos, gracias. Gracias a ti.